Me gustó algo que dijo mi compañero Juanra, nosotros no solamente tenemos que meditar en nuestro sí propio, sino también meditar en nuestra patria porque es parte y la fortaleza de lo que somos. Música Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito, agiterapia.com Show musical, cómico, teatral y mucho más. Sobre la meditación y los distintos modos que hay de meditar, cada uno de nosotros tiene su forma específica de lograr un estado de relajación, sentirse bien, despejarse un poco de las tensiones de la vida y dedicarnos un tiempito a nosotros mismos porque nos queremos mucho. Queremos que ustedes vayan cogiendo ideas de que se puede meditar necesariamente, no tiene que ponerse en posición de loto, ni con los pies para arriba, como hacen algunos jogging, ni irse al tope de una montaña. A meditar usted lo puede hacer en su casa, en su balcón, inclusive en su trabajo si saca unos minutitos para todas esas empresas que tienen muchas personas. Si le dedicamos a veces unos minutitos. Podemos tener unos empleados mucho más productivos y agiterapia queremos llevarles a ustedes todas estas técnicas que hacen que nuestra vida sea más placentera. Pues yo todas las mañanas hago reflexiones. Una hora y media, dos horas. Todas las mañanas. Habría que empezar a ver cuál es el propósito de la meditación. O sea, muchas personas nunca piensan en nada y meditan en nada porque están, tienen dinero, están felices, van y vienen, están ocupados de un trabajo, un qué hacer todos los días. Y yo creo que nunca llegan al sí de ellos. O sea, a quién realmente son ellos hasta que se enfrentan a una situación difícil. Ahí viene el cambio. Ahí viene, entonces buscan cómo salir de ese problema. Si es bien serio, mejor todavía porque más rápido lo lleva a ese punto. Ahora mismo en la situación en que se encuentra nuestra nación, tenemos que meditar. Tenemos que pensar claramente cuál es el futuro que nos espera, qué podemos hacer, qué podemos hacer para nosotros poder dar la mano y seguir hacia adelante. Porque la patria no se nos puede quedar atrás. Tenemos que sentarnos a meditar y a hacer un plan en nuestras mentes de cómo poder aportar algo a la causa. A la meditación que nos referimos, pues mayormente esa meditación personal, espiritual, para fortalecer tu parte espiritual o fortalecer tu parte emocional. Esas emociones, ¿verdad? Que a veces tú tienes que meditar para a veces controlar ciertas emociones, ¿no? Y hay diferentes maneras de hacerlo. A mí me encanta la música. A mí me encanta la música yo y pensando, ¿verdad? A veces pues pongo mi mente figura, a través de la historia, figuras metológicas y todos esos son religiosas y mayormente a veces pienso en algunos, como algunos personajes de la historia, algunos santos. Hay personas que meditaban, había personas que meditaban de cierta manera que hasta levitaban en su mente en blanco, de esta manera tal que... Hay un movimiento hoy en día, ¿te acuerdas que siempre uno ve libros de ayuda personal? En inglés, self-help. Hay movimientos ahora, donde están diciendo que en vez de tener un proceso de ayuda propia, es ayuda a otro. Cuando tú ayudas a otra persona, sabes que la dinámica es bien diferente. Cuando tú ayudas, trata de tú superarte, es todo yo, todo yo, todo yo, cuando te enfrentas a otra persona, ¿qué tú haces? ¿Ves? Hay que cambiar ese concepto de ayudar a otra persona porque, sabes, usted dice que cuando tú das, es mucho mejor que ha recibido, ¿verdad? En el proceso, cuando tú ayudas a otra persona, es exactamente lo mismo. Lo que sucede es también que para tú poder nadar, tú tienes que meditar en Juan, ¿cuánto es lo que necesitas para tú poder proveerle la paz a otro ser humano? Y está claro, me gustó algo que dijo mi compañero Juan, nosotros también, no solamente tenemos que meditar en nuestro sí propio, sino también meditar en nuestra patria porque es parte y la fortaleza de lo que somos. Para mí meditar es, ha sido siempre mi razón de ser y es lo que me ha mantenido fuerte ante muchas circunstancias y me seguiré fuerte. Y cuando me siento débil, pues recurro a personas que me dan un poquito de support o me hacen sentir mejor. Y yo me siento, tengo que decirlo, que me siento muy contenta de estar en, de seguir esta parte de agiterapia, porque agiterapia también me ha enseñado a cómo meditar y cómo caminar con fortaleza en cuanto tengo algo que me hace débil. Digo, ¿por qué tengo que estar débil? Si yo necesito ser fuerte porque otras personas me necesitan. Entonces, ahí sin darme cuenta estoy meditando en cómo voy a ayudar a los demás y ya tengo este medio. Pero cuando yo estoy sola en mi casa a las seis de la mañana, el canto de las aves, es una forma tan natural de hacerme, de que yo me encuentre con mis situaciones, cómo voy a comenzar ese día y qué tengo que hacer para ser una mejor persona. Que me levanto con esa energía que solamente la naturaleza de Dios puede dar. Y lo mejor que un ser humano puede tener para tener una vida clara es no olvidarse que nosotros no nos guiamos, los hilos de la vida de nosotros no nos movemos nosotros. Somos movidos por un ser más grande, espiritual, como dijo Sastre. Si yo no creo en Dios, ¿por qué estoy muriendo? Si yo no creo en Dios, ¿cómo camino? ¿Cómo respiro? ¿Cómo puedo pensar y ser lo que soy? Pues yo me siento a meditar sobre mi vida espiritual, que es la vida que yo me podrán tirar o ofender o maltratar, pero mi vida espiritual nadie la toca porque nadie puede llegar a ella. Wow, he estado en el embado escuchando todas estas cosas. Hay técnicas de meditación como por ejemplo meditación trascendental, los chicos tienen su estilo de meditación. Hay otra meditación que es un dejar de hacer, dejar de pensar y nos trae una visualización, por ejemplo, sentarte en un cine y mirar una pantalla en blanco y enfocar en que ahí no hay nada. Al principio se hace difícil, pero después tú te quedas como el televisor cuando se queda sin nada. Eso es un tipo de meditación para tu darle espacio a tu área espiritual, psicológica y física y el temblanco. Estar unos minutitos a horas, que son las personas que pueden lograr mucho más tiempo en eso, para que tu cerebro, tu sistema nervioso se organice. Dale un break. Que es el cito. Hay otras meditaciones que son, por lo que se llaman mantras, OM, el AMEN de los cristianos, ¿verdad? Son palabras en las que tú te repites, te repites mentalmente y eso te va llevando a un estado de alejamiento de la realidad inmediata. Y tú tienes un break de estar un rato tranquilo, se supone que se equilibra en tus emociones, estés más tranquilo. Meditar en una oración no aprendida, sino que tú creas en el momento, ¿verdad? Crear música sin necesariamente sea una canción, simplemente sonido al azar, ¿verdad? Del frío, de la playa, de lo que sea. Claro, a veces hemos escuchado hindú con... No traigo ninguna canción, simplemente... Mi cuerpo... No cambia. Sí, 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 cae como en una especie de trance, de relajación. Y eso no cuesta nada, es cuestión de explorar y aprender con estos programas. Como yo en mi casa, ¿verdad? Hoy en día, el pan nuestro son los medicamentos para tú calmar tu ansiedad. ¿Ok? Clono, pin, trance, sana, que esos son... Se dan como si fueran dulces. Hoy en día los médicos... Estoy haciendo el bebé de esto. ¿Ok? Qué fácil. Sin embargo, puedes tener unos datos de meditación, buscar en internet, escuchar agiterapia.com y ver todos estos temas. Les aseguramos que se van a lograr un estado emocional tranquilo, calmado, una mejor armonía. ¿Sabes qué? Hoy... Le estaba yo, casualmente, cuando dijiste sana, mi hermano, pues estaba... Que si no podía dormir, y dije, ¿qué estás haciendo? No, porque yo me tomo... No, te estás haciendo daño a ti mismo. Ponte a meditar y ponte a tratar de poner la mente en blanco y tú verás que vas a poder dormir, chico. Piensa en cosas positivas, piensa en... Olvídate de la sana, porque te vas a volver un bobo lo que tú te vas a... Tiene sus efectos secundarios que no necesariamente son los más positivos. Hay muchas otras alternativas que uno puede lograr, como dice Melvin ahorita. Yo puedo comenzar a visualizar en una imagen religiosa, por ejemplo, la imagen de Jesús, de la Virgen María, de Jehová, de Mono Invento, ¿verdad? O sea, de cualquier imagen que me traiga paz y concentro específicamente. En una cosa a la vez, no puede ser muchas cosas. Sí, sí, sí. Una cosa a la vez, como el mantra, tú te pites el OM... O un... ¿Cómo está escrito? ¿Verdad? Y te mantienes en esto. Poco a poco se va equilibrando todo el organismo y va a sentir mucha paz. Es cuestión de práctica. Nosotros por las noches nos reuníamos, nos reuníamos. La Universidad Católica, un grupo, reponían el sonido así de las polas. Ahora, entonces todo aquello a oscura y... Entonces empezábamos... Como uno, ya entonces, como si estuvieras así como por el aire, tú sabes. Llega un momento en que te desconectas totalmente, totalmente. Estuvimos practicándolo por varios meses, hasta que a mí me dio con abrir el ojo a ver si a quien te levantabas. Y dio la concentración. Sí, me dio la concentración. En muchos países del Oriente, yo estuve, por ejemplo, en Irak, y ya es una rutina, un hábito. Esa misma melodía, igual esta que él estaba haciendo ahí, era de Irak, y era todo el día a la mañana, con un ato para delante a todo un pueblo. A esa hora, tú no se levanta y se mira hacia el sol y hacia el sur. Yo, cada vez siempre, cuando estoy atribulado, recurro siempre a la oración. Y me siento, lloro, 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 y eso es lo que, como general, eso es lo que uso para fortalecer. Siempre me ha dado tan buen resultado, siempre he oído esto de, yo, he visto la necesidad. Porque tengo ese modo de conectarme con la imagen de arriba, y con eso pues yo libero, estrés, pido, entrego. Y con eso es que yo, por lo general, pues calmo mi ansiedad, calmo mi estrés, y alineo. Hay que tener la fe, una fe en la vida. Pero tú lo estás diciendo, a lo mejor tú no lo ves como que no tiene la necesidad de esa yoga. Pero tú estás haciendo un equilibrio mental, espiritual, que tiene la fortaleza más grande que cualquier otro tipo de ejercicio para no encontrar armonía. Porque tú estás relacionándote directamente a través de la oración de la pura armonía. Lo que te quiero decir es que como tengo ese método, pues nunca he recurrido al otro, al del yoga y al, como llaman ustedes, al desconectarme. Porque al revés tengo que conectarme. Yo amo la oración, yo amo la oración. Yo digo que no hay una forma mejor de uno liberar, de uno encontrarse, de uno reflexionar sobre lo que es uno, y meditar sobre lo que va a ser la oración. Yo, igual que mi compañera aquí, tengo mis héroes, que es Jesús, José y San Francisco de Asi. Y han sido mis eternos héroes porque el decir, Señor, concédeme, es como ser sublime. Es saber que yo no camino sola porque caminan conmigo. El tener un hombre que Dios le dio la capacidad de, a través de los sueños, poder configurar y alinear las situaciones que iban a ocurrir, es decirle a uno, mira, medita en lo que tú eres. No simplemente sueñas, sino a través de ellos Dios te pone en el lugar preciso, en el momento preciso, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque nosotros tenemos una vida espiritual que existe. Y no, los sueños no son simplemente me cansé, me dormí, soñé y no sé lo que soñé. No, hay gente que está en meditación a través de los sueños. Yo, a mí, yo digo que yo a través de los sueños, es mi mejor forma de meditar. Yo digo, yo no he soñado, como dicen, yo no tengo esos sueños blancos y negros que dicen, mis sueños siempre han tenido color. Pues yo digo, mi sueño es una forma de que Dios me muestra cómo puedo ser un mejor, ser humano. Y toda la vida he orado porque para mí orar es como conversar. Y yo dicen, digo, ya no es mi oración, es una forma de diálogo que tengo con Dios para que me dé la capacidad de entender a los demás. No sé si nunca, ni sueño. Yo lo que hago es que me acuesto y duermo. Ahí es que yo me desconecto. Así me voy. Pero me acuesto y me acuesto y me aburrido. Eso es lo que dice Jesús, María y José, aquí se acuesten tarde. Bueno, dicen, 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 que las personas que no sueñan porque lo hagan una etapa profunda. En la etapa profunda, tú no sueñas. El sueño se ve en una etapa de movimiento ocular. Cuando una persona está soñando, tú no miras así por encima, está moviendo los ojos. Pero si no estás profundamente dormido, estás en una etapa. El que sueña mucho descansa poco. Si tú no sueñas, quiere decir que tú vas a sueño profundo. Descansas bien, muy bien. He soñado yo que no sueño, pero... Es poco. Yo quiero aprender a no soñar tanto. Es que no soñar. Hay una canción que habla de soñar. Como que no hace falta cantar. Yo tuve un sueño feliz. Yo sueño más despierto que no sueño. Fíjate, regresando a meditar, después que nuestro compañero interprete, por ejemplo, esa melodía. Los seres humanos, en esta época en que estamos de tanto riesgo, en tantas situaciones, en tantos conflictos emocionales, hay que comenzar a meditar. Yo tuve un sueño feliz. Y si hacerlo una canción. Y mi guitarra cogí, puse todo el corazón, me concentré pensando en ti. Volaron las palomas del piangro, escucha dulce bien lo que escribí. Y era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar. Era que allí estaba celebrando su ladrilla, debajo de un palma, de tu traje sencillo y sin igual. Era que eras novia mía, y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar. Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar. Sueño feliz. Sueño feliz. A un palma. Sueño feliz. Que sueño aquel. Soñando bajo el palma. Ese palma puertorriqueño. Como me pasó bien en 1973, que en Boquerón un coco cayó y me achocó. y después de la tarde de frente en el hospital de la tremenda yo estaba una vez que le pasó a una señora que estaba no está nacido pero ahora no te preocupes mucho mi hija mayor era una bebecita estaba en un corralito de una palma y mira lo que se dio para que tú veas que el señor está donde le dame que no caiga un coco y me la vaya a golpear y cuando yo la estoy cogiendo machocó a mí yo cogiendo la machocó a mí o sea que lo hubiese matado la gente allí me echaron cam de agua fría yo desperté en el hospital ¿de ahí para acá o no es que tú quedaste así? desfigurado 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 voy a tratar de nunca yo hacer una anécdota estábamos en un vacilón ¿te acuerdas el trío aquel que salía en el anuncio de Pan American? con ese trío estábamos en ese vacilón tocando y cantando y declamando y él tocó yo era una desgracia para mí yo estuve como dos años cogiendo terapias y cosas a mí me daban vidot ¿te acuerdas? en el hospital cuando era el hospital San Cristóbal eso no es vidot vidot no es ese danador eso me daban unos dolores aquí unos dolores de cabeza yo lo que hacía con el vidot ese me la daba la cabeza yo tenía un primo que decía que era una fuentecita una buena fuentecita cuando sabía la que estás llevando aprovechando lo de la playa hay unas visualizaciones para meditación que son excelentes que se integran todos los sentidos por ejemplo sentarte, cerrar los ojos y tener una visualización de unas palmeras primero vista estás viendo las olas como llegan a la playa se derraman sobre la arena vuelven y se retraen además de eso incluye el sentido del oído estás escuchando el sonido de las olas que vienen estás escuchando los pajaritos a tu alrededor algún murmullo estás otro sentido tacto estás sintiendo en tu cuerpo la brisa cálida que te da en la cara en tu cuerpo estás sintiendo también el tacto estás acostado en la hamaca estás sintiendo la arena en tus pies y puedes sentir el coco estás sintiendo los distintos sentidos el sabor en tu boca del saligre del salobre vas incluyendo los sentidos en toda esa visualización y te vas sintiendo parte de esa visualización al rato estás completamente tranquilo estás en paz estás en contacto con la naturaleza hueles, hueles el sentido del olfato estás oliendo el mar tiene un olor peculiar y vas incluyendo los cinco sentidos en la visualización te vas en una meditación que es orgásmica cerebral eso le pasa a Danio a Danio está igual el catajito lo tiene como una meditación y te quitan profunda pero si te das cuenta cuando escucha las palabras de nuestro compañero me imagino que Danio comparte esta opinión no solamente estamos meditando los sentidos sino medita el corazón cuando ustedes estaban cantando eso me hace meditar las palabras y escribí esto mientras ustedes estaban cantando medita en mí bajo las sombras que cobijan tu noche bajo el palmar que humedece las fragantes hojas de tus ojos metafóricamente eso también significa de tus qué? las fragantes hojas de tus ojos y es ir más allá de lo que tú puedas mirar es descubrir el bosque que te encierra tu mente y que no te deja descubrir cómo eres y lo que necesitas para vivir meditar es ser noble y ennobrecer tu cuerpo, tu alma y desear más que vivir, pensar trascender irte un poquito más allá a mí me gusta mucho el uso de la metáfora es que tú lo utilizas muchísimo y muy bien, ¿verdad? que es describir cómo yo me siento a través de decir pues el aroma del mar es como el aroma de una mujer que me embarca me llena de éxtasis ¿qué es eso? ¿qué tú dirías? estás hablando comparando el aroma del mar con la fragancia de una mujer especialmente de una trigueña que huele distinto yo no sé si ustedes han visto se han dado cuenta como era una mujer y una trigueña bueno, como yo lo soy tan trigueña no me pueden oler pueden oler no me pueden oler saben cómo olen compañeros comienzan a oler esa estimulación de los sentidos que se llevan a la poesía a veces ahorita tú hablaste de los cinco sentidos estos son los cinco sentidos pero yo mira cómo surge esto de hecho este marco se lo puso tu primo Norberto Norberto yo le puse seto de arrabal y es porque los arrabales esto se ve muy a menudo en la pared de una casa las rendijas las rendijas y todo eso entonces donde yo me crié donde yo nací era un arrabal y las casas eran así entonces yo fui a hacer una actividad y estaban exhibiendo unas cuantas entre ellas esas y le dije mira este me interesa no, es que no se vende y le dije pero hagan una cosa no me paguen la actividad y le dije o sea que esto para los efectos me costó 350 pesos pero el interés mayor mío era tenerlo pues para mí tenía significado mucho significado los chavos si hubieran estado hace años pues fue un homenaje que le dieron a Abelardo Díaz Alfaro y ahí estaba yo declamando seto de arrabal describe lo que se está viendo ahí entre los cinco sentidos está el de el de la vista hay unos ojos que se están asomando a través de unas rendijas seguro está ligando a ver qué pasa en el vecindario para nuestros amigos oyentes podemos ver un cuadro donde es una pared de madera con sus con sus uniones y sus clavitos como si tuviera sus clavos hay unas tablas unas aberturas entre la madera hay unas aberturas entre la madera donde hay un rostro somando sus dos ojos donde hay uno que está de lado enseñando su oreja y su nariz donde el otro el otro está enseñando un dedo un dedo este me va a poner a mí con otro hueco de la pared está enseñando los dientes y la lengua está escuchando el chisme de la vecina chisme los barrios los arrabales del lenguilar en Bogotá pero muy interesante el cuadro muy interesante muy interesante ¿no saben quién lo pintó? de verdad que no ¿cómo se llama el cuadro? yo le puse seto de arrabal por la figura que vi tú sabes y así mismo estaba con estas tablas así y yo sabemos que la madera está deshecha pero es como a propósito lo ponemos así este cuadro aunque vaya envejeciendo y vaya a los años le vayan haciendo mella como decía Jibaro siempre va a tener el sentido siempre va a tener va a llevar el mensaje y no solamente el barrio se ve esto porque el escuchar el celular por las rendijas de las maderas o de las puertas o donde sea hasta del cartón eso está en la actualidad esa es la cultura de la persiana sí eso no cambia así que no señales estar averiguando estar escuchando estar lengueteando o sea que la madera estaba así cuando yo lo entonces yo no he querido balnizarlo ni nada le dejaron tal y como estaba pues sí ahorita cuando tú me decías antes y cuando Walter mencionó que estuvo en Irak que tú sabes que estos pueblos tú sabes que allí pues el fuerte es su religión ¿no? donde creen totalmente en su religión que es su fe está arraigada a su fe en su cultura en su modo de vida diario ¿verdad? en donde ellos pues hacen sus oraciones de cierta forma a cierta hora a cierta hora específica ¿no? si verdaderamente nosotros ¿verdad? o la vida cristiana o lleváramos nuestra religión de esta cultura de esa manera yo creo que sería un poco feliz yo respeto cada cosa porque yo no sé si ellos son los que están correctos y uno es el que está equivocado nosotros católicos por fe con humildad pero es cuestión de devoción seguro pero a lo mejor los que están por eso es que a mí no me gusta criticar ninguna reunión pues yo digo a lo mejor los que están bien son eso entonces y el que estoy equivocado soy yo pero por eso es que uno la lógica la lógica de esto es pues como te digo llevar a nuestra nuestra mente todas esas cosas que podemos sentirnos bien si con un sentido responsable ellos lo llevan así y pienso yo acaso meditar quiere decir que el hombre está buscando la forma de hacer que hace de nuevo a la naturaleza como que se aleje si se esté perdido tiene que militar para volver a integrarse bueno considero que se parte de la integración hay activos de meditación por ejemplo tú estás al lado de un crianchuelo y simplemente escuchar el sonido del agua no hace nada usted queda y te embargas en ese sonido lo hace estudio parte de tu organismo y estás ahí el tiempo que tú puedas simplemente escucha no te pongas cosas en la cabeza ni piensa en religión ni en oraciones ni nada simplemente estás escuchando es un tipo de meditación como el ají que te pica quizás solo tu existencia se eleva tu conciencia en acción te modifica este mundo se complica y requiere de tu acción entre poema y canción entre tan de buena gana la literatura ya que está para la revolución y requiere de tu acción 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 y requiere de tu acción